La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscando un melón, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si no da ni bramia yo me río Yo me río, no tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y dando la cuenta a los shows, ni partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Pero me diga, yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo No, 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 no 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 Ya coge otro avión, aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te daba ser campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de personas buenas Claramente no es como suena Tienes nombre de personas buenas Claramente no es como suena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Enamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de 22 Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mi todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tienes nombre de personas buenas Claramente no es como suena Tienes nombre de personas buenas Y una lava como ella no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' 둘 Y una lava como tú Aquí te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise And keep on reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see, baby, this is perfection Hey, girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can add it, though The way you move your body, girl And everything so unexpected, the way you write it, left it So you could keep on shaking it I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? Bonita? Shakira, Shakira Oh, baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right Come on, let's go Real slow Don't you see, baby, this is perfection I know I'm on tonight My hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see, baby, this is perfection Boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will, I'm selfish pain Half bound to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't So you know that's a bit too hard to explain Baila la calle Del noche Baila la calle Let's go Baila la calle Baila la calle Del noche Baila la calle Let's go I really know that she can dance like this She make a man wanna speak Spanish How do you call her? Baila la calle Baila la calle Baila la calle Oh, baby, when you talk like that You know you got the hypnotized So be wise And keep on Beating the size of my body Señorita Feel the Congo Let me see you move like you come from Colombia Yeah Oh Shit Baby Yeah 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 Mira, en Barranquilla se baila así Yeah En Barranquilla se baila así Yeah Hey Hey Yeah She's so sexy, hey, in that fantasy A refugee like me back with the Fuji's from a third world country I go back like when Pac carried crates For Humpty Humpty We lead a whole club, shit Boop by the CIA, wanna watch Yeah Yeah I ain't guilty, it's a musical transaction Boop, zoop, no more do we snatch rope Refugees run the seas, cause we own our own boat, boat Fight I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel you, boy Rimmel, let's go Real slow Baby, like this is perfecting No fight Oh, you know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right Detection Attention Baby, like this is perfection No fighting 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes, tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que vienes, tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que vienes, tú vas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel, pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes, tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que vienes, tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que vienes, tú vas Hablándote claro, no te necesito Perdiste a alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos Como antes, tú de verla apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes, tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que vienes, tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que vienes, tú vas ¡Gracias por ver! 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 Perdón, recogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te he dado este campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás